Voy a hacer un pequeño streaming sin audio, intentando conseguir el Hadouken. Cuando consiga el Hadouken, o pongo el micro o me voy. O sea, pongo el micro y sigo jugando un poquillo, me paso el juego, lo que sea, o me voy. Que igual, no más, lo que me gustaría hacer sería pasarme ya el juego, porque he dedicado tiempo ya al Mega Man X. Y hace movidas, o sea, a ver si ya seguir con el siguiente Mega Man. Pues nada, voy a ver si está el audio, vale, perfecto. Capcom, Capcom. Voy a cortar el micro, vuelvo cuando tenga el Hadouken. Capcom, Capcom. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo te has roto eso, tío? Gracias. 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 ¿Cuál era la debilidad del camaleón, tío? ¿Cuál era la debilidad del camaleón, tío? Era... El booster cutter, ese? Sí. Sí. El boomerang cutter. Sí, el boomerang cutter. Sí, el boomerang cutter. ¡Gracias! 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 La debilidad era el... El viento, quizás. Vale, eso alguna es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dificilísimo, tú! Igual es el más fácil de todos, eh. ¡Gracias! 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 y del octopus cual era tío es que cada uno, es que no se corresponden octopus, octopus el rolling seal el 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ay Dios! Solo un segundo más y hubiera sobrevivido. ¡Otro más! Esto es un tornado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh Dios! ¡Este ya es el jefe! ¡Me cago en Dios! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A cuántos días tengo? ¿A dónde vas? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¿Puedo derrotar a su perro y a él también? Los dos les tengo que derrotar siempre, macho. Supongo, igual voy directo a por él. Sí, al perro también te lo tienes que cargar. Sí, al perro. Pero, ¿como le mato? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! 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 ¡Gracias! 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 ¿Me quedo aquí? ¿O tengo que hacerlo todo? ¡Gracias! 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 Me ha fulmino en cuanto ha podido, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Es jodidísimo, tío. Por ejemplo, si voy aquí... El puto cable del... ...del micrófono... ...si voy por aquí... ...si voy a este nivel... ...consigo mis viditas y todo eso... ...y me preparo para la batalla... ...en plan cogiendo todo lo que necesito y todo eso... ...no tendré que volver a hacerlo todo, ¿no? ...no? 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 Ahora estaría más que preparado para ir. Con dos tanques de vida yo creo que me da. Con dos tanques de vida. Voy a probar a hacer el Hadouken. Imposible. Ok. 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 He matado a Sigma, chaval. Que... Ah, hostia, tío. El puto Sigma Lobo. ¿Cómo era esto? Mierda. Es muy jodido, tío. ¿En serio? Mierda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero reiniciarlo tío desde el principio, o sea, con todas las vidas y con todo, va a hacerlo bien tío. No puedo escapar de aquí, ¿verdad? No puedo escapar de aquí. 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 compras el mismo día jodas No Qué putada, macho Pues nada, por aquí lo dejo Mañana ya me lo paso entero Más o menos sé cómo se hace Más o menos sé las tácticas Y cómo conseguir Más o menos lograrlo Pues por aquí lo dejo hoy Mañana me lo paso Tampoco es muy difícil comparar con el Mega Man 1 Con el 2 o con futuros Mega Man X tampoco es tan difícil El jefe final Vamos, para nada, o sea Lo comparas por ejemplo con el de Mega Man 2 O Mega Man X 2 O 3 y vamos es Es bastante fácil En el caso eso, que le tienes que pillar el truco al perro y al Sigma Y después a este, a la versión robótica, la última Le tendré que pillar el truco sobre todo en el tema de las garras para subirme a ellas Y le tendré que pillar el truco Que seguramente sea fácil Es esperar a que haga un par de ataques Esquivar algunas cosillas En todo caso ponerme un escudo o alguna movida de esas Yo creo que con eso ya estaría Ya me lo pasaría Pues nada, pues por aquí dejo el streaming Mañana me lo paso